Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy miércoles 14 de noviembre del 2018. El financiero nos dice presiona presupuesto 2019 por Petro Precios. Especialistas indican que la caída en el crudo llevaría al próximo gobierno de AMLO a hacer un cálculo prudente del precio de la mezcla para estimar sus ingresos y gastos. Las 10 propuestas que se preguntarán en la próxima consulta. La lista incluye proyectos como si se provee de cobertura gratuita de internet dentro del país y si se garantiza atención médica y medicinas a personas que no cuenten con servicios de salud. Gobierno de Peña Nieto debió defender más el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Osorio Chong. El exsecretario de Gobernación dijo que al cancelarse el proyecto en Texcoco también se eliminan inversiones, desarrollo y empleos. Y con información del Excelsior, la confianza será ley. Morena presenta iniciativa en el Senado. Los contribuyentes podrán inscribirse de manera voluntaria a un padrón para manifestar que están al corriente en sus obligaciones fiscales. Cerramos sexenio con cifra histórica de cuatro millones de empleos, Peña Nieto. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la meta alcanzada de su administración de recibir más de 200 mil millones de inversión extranjera directa y la generación de 4 millones de empleos en el país. Unión Europea y Reino Unido logran primer acuerdo sobre Brexit. La Unión Europea y el Reino Unido sellaron ayer el proyecto para la salida británica del bloque. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy miércoles. Presidentes de México recibían sobornos. Abogado del Chapo comenzó el juicio. A Joaquín el Chapo Guzmán lo era como espectáculo. Con todos los ojos puestos en el mexicano más conocido del mundo en un escenario pletórico de medios de comunicación y entre medidas de seguridad extremas donde fue presentado por la Fiscalía como el jefe de un vasto imperio y por su defensa como un soldado menor en un gran juego brutal de narcocorrupción binacional. La Corte se alista a declarar inconstitucional la ley de seguridad interior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina a declarar inconstitucional la ley de seguridad interior y con ello procedería a la anulación de esa norma. Extranjeros retiran 40 mil millones de pesos de inversión en bonos durante octubre. Inversionistas extranjeros sacaron del país recursos por 40 mil 762 millones de pesos entre la semana previa y los tres días posteriores a la consulta con la que el próximo gobierno decidió la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México de acuerdo con información del Banco de México.